dejáselo si el puede el tiene yeguas es campista es campista es que es bravo perrito muéve uno de esos que es el solipe el solipe le ganó el valor es que el solipe puede el solipe puede el solipe jajaja el solipe la garita el solipe el de pasión de gavilanes el solipe tiene valor como le digo a felipe yo me lo voy a dejar el solipe y yo si me lo ha dado lo que me echaste tenía una No, si yo sé que sabe el baboso. Vamos a llevar muertos de aquí. ¿Quién lo ponía a querer cuidar a que el allegro? No, si yo sé. Que sabe, pero... Deja que lo pida él. Deja que lo pida él. Se va a sentir y sí pedirlo. ¡Lipe, bajate! ¡Lipe, pedilo! ¡Lipe! ¡Bajate, Lipe! Se mira que es pico El caballo Si, es bien Llego a Eva Ya no esta muy bien Esta chuca Ahí esta ya dice Por allá nos va a mandar a volar Oye, esta con miedo Ya lo quiere Pero tiene huevito Felipe El diablo no quiso hacerse Es que el diablo tiene miedo Si, el diablo Si, el diablo Si, el diablo Ah, ella es la que te escribió No, es la que me escribió fue Anita Ah, pero también es La hija del señor con el que estuvo platicando Ah, el de la tienda Ajá, el de la tienda, verdad Si, es la hija, si Ah, vaya gente, así necesitamos el canal Guerrera No, si Hola, que tal Mucho gusto Mira todos los videos Si Por la, por la hiel En serio que hay por la hiel Mira, desde que se metió a hiel Ah, ya Se parian a todos muchachos 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 Tienen ojos claros Ajá El pelo largo también Muchachos aquí me voy a quedar Ya está comprometido Ya está comprometido No Allá la casa era Donde vivía Donde vivía Donde vivía Donde vivía Allá Es que ella si es tranquila, de verdad Jessly, ella si bien tranquila, verdad Ella es calmada El problema es la Jessly Ella Siempre la Jessly Que bien tranquila Nada, y se va a quedar ahora la La casa A ver, ya va a quedar Que mire Ella me dijo que Mañana le va a quedar chance Para ir a ver A ver Ah, pues si, si Por eso que quiere quedar No creas que por gusto No le va a quedar XDD Y me dijo, a ver, por qué se mete Se pica, o Es que, si En todo No, pero es que me mueve como microondas Que calienta para otros Hoy como de río Me dice microondas, oíste, oíste Ajá, acabado Supiera como, como no es ahogar se quería la dicha solo es algo desahogo pero que te escribió no anita fue la que te escribió la que estaba ahí que a ella fue la que te escribió la que me enseñaste la conversación y que te había escrito antes y que te dijo pero ella también la mencionaba bastante o maybelline o el tío que llegó fue que la mencionó maybelline no él fue que la mencionó verdad juan nelson está casada está casada está casada de su esposo y cuantos años tiene usted muchacha 19 un amarillo de bajajas con el que no tiene nada malo que le diga que bonito es su esposo vaya es grave a desposo no a decirle así no porque los hoteles son negros pero si decide no te hagan color miel vaya tranquilo todo bien menos mal pensé que era tu mamá y no el limpio está diciendo que se iba a quedar aquí pues con el esposo ya te vas a quedar un poema la nieta no le tenga miedo él es bien cariñoso escucha y cada vez dice uno diferente es nuevo modificar un poquito así de así lo de cielo azul la wendy negra dile a tu madre si quieres se acepta ser mi suegra a la mamá de ella un saludo un saludo a la mamá marcarita para la suegra para la suegra para la suegra así en la mejilla cierto tu hermana entonces tu hermana la perdida vos también la negra toma aquí vive toma pero entonces si eso si es tía porque viera de otro no si son del chile ajá ok de cuáles vieras son entonces usted viera de dónde de todos ustedes siete acá ahora que si es mi familia yo soy yo soy nieto de esteban a viera el bendito el bendito el aban el aban el aban el aban el aban la lydia también la de la prima verdad por todo lado tiene familia aquí cama No hay otros más que solo Calderón, solo Calderón. Ajá, aquí no se llamarán los chiles. Hola. Ajá, mi abuelo era... ¿cómo se llamaba? Adán, Lara. Quiere decir que durante esta información que Lara haya sido dado. Llámese. Imagínate, y Calderón dice, no tengo... O sea, yo pienso que él va a decir que quizás no va a tener muchos familiares. Ajá. Que hoy tiene donde venir a ver a la familia. Ajá. Y no viene. Cabal. Va. A la otra, a la hora que quieran venir ahí. Eh, gracias. Venga, venga, venga. Venga, vamos más seguido. Va. Bien, imagínate. Si es que no tenemos, ¿dónde quedarnos esta noche? Sí. Es libertad. Nada más que si uno no puede dormir en cama, vos tomamos un día. En el cielo. Ay, qué chivo. Vaya. ¿Qué le parece? Va a hacer calor. Miren. Aquí no vamos a quedar a dormir. Aquí es bien fresco vos. En la noche tal vez se pone fresco, digo yo. Sí, porque en el día como que es... Es caliente. Solo hay que tomar fresco. No, porque dice mi papi que cuando es, miren allá donde, ¿dónde le digo? Dice que el agua como que era sopa se le echaba a ellos así. Ah, caliente. No, porque aquí no va a dar frío. Y aquí era dos tres de la mañana que se levantaba. Y aquí sí da cena. No sé por qué, pero sí da cena. No, dice que... No, dice que... Bueno, la delicia donde vivimos, donde vivimos ahora. Día y todo. Quieto. Ah, es bastante caliente, pero aquí... Es más. Sí. El doble. Aquí la gente no es suficiente los riñones. Vámonos. Vámonos. Fuera sobran. De los riñones sí sobran, porque aquí tienes que estar tomando cada... Tanta agua, 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 agua. Y aquí el invierno también a veces no lleve nada. Es viedra, ya. Vaya al ganar. Está bien. No hay mucha montaña. No hay nada. Ajá, por eso que bien seco y el calor. Sí, al chico que también hay que ver que subo con tía Lupa, creo que... Sí, yo suyo también. Sí, pasamos donde pasiste también. Ahí venimos. Qué bonito. Salina es la mamá de ellos. Ajá. Vamos a ver si está la chica abierta también. O sea que... Sí, ajá, vamos a pasar ahorita a ver si la salen. ¿También más familia? Sí. Hola. Bueno, mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, pues. Adiós. Adiós, tía. Adiós. Al ver, regresamos por... Ajá, sí ponga de tour con la familia Viera. Ajá. Conociendo a mi familia Viera. Usted es... Familia también, ¿verdad? Subrina viene siendo suya. No es Viera, pero creo que sí es. Tío abuelo, Viera. A ver. Tu abuelo, eh. Primo, primo, primo. Vení tu primo. Vení tu primo. Vení que siempre a los tíos les pide pistos. Ajá, sí. Los tíos les pide pistos. Yo no soy así. Bye. Pues yo, yo sí así. Ya pensáis. De una otra forma, ¿verdad? De otra forma, ¿verdad?